Pero otra cosa es la derivación que ellos puedan ir tomando de este asunto. Estas declaraciones no son sino la última de una serie de recientes comentarios por numerosos astrónomos del Vaticano confirmando una creencia cada vez mayor, o conocimiento interno, que en un futuro próximo se hará la divulgación de la vida extraterrestre, incluso vida inteligente, y que este encuentro no desafiará la autoridad de la Iglesia Católica Romana. A partir de los años 70, a través de los años 90, fue Monseñor Corrado Balducci, un exorcista, teólogo y miembro de la Curia del Vaticano, órgano rector en Roma y amigo del Papa, que fue tal vez más lejos, apareciendo en numerosos programas de la televisión italiana nacional afirmando que los ETS no solo era posible, sino que ya están interactuando con la Tierra y que los líderes del Vaticano eran conscientes de ello. Cuidado, porque no lo está diciendo uno cualquiera, lo está diciendo el demonólogo Corrado Balducci, el exorcista y teólogo. Es un buen señor, ¿eh? No son bromas. Y nos estaba ya exponiendo, en sus lugares donde él hace sus charlas, que los extraterrestres ya han interactuado con la Tierra y que los líderes del Vaticano son conscientes de esto. ¿Por qué dice esto? Bueno, cabe recordar una vez más a Juan XXIII, ¿no? Cuando se les manifiesta un ovni, habla con él un extraterrestre, etcétera, etcétera, registrado por su secretario personal. Pues ahora entendéis el por qué son conscientes de todo esto, ¿no? Por tanto, ¿con quién tienen conexión directa? ¿Con extraterrestres? ¿Seres creados por Dios que viven en otros mundos? ¿O con demonios? Por otra parte, hablando con un demonólogo oficial, dijo que los encuentros con extraterrestres no son demoníacos, no son causa de un deterioro psicológico y no son un caso de posesión de entidad, sino que estos encuentros merecen ser estudiados cuidadosamente. Por tanto, él descarta que cuando hay un contacto con seres extraterrestres, es un demonio. Cuando nosotros hemos comprobado que realmente son demonios. Vaya juego de los jesuitas, ¿eh? Tremendo. Si empezamos a atar cabos, nos estamos dando cuenta que en el momento en que aparezcan, y luego veremos los textos que lo acreditan, seres que vienen aquí, se manifiesten y actúen, que van a ser demonios en verdad, Satanás y sus ángeles caídos, ellos van a decir que no son demonios, sino que son que vienen de otros lugares. Por tanto, el engaño está servido. Incluso reveló cómo el propio Vaticano ha seguido de cerca el fenómeno y silenciosamente está recopilando testimonios materiales sobre los extraterrestres y su misión de embajadas del Vaticano, nunciaturas, en todo el mundo. Más adelante, en esta investigación, se darán a conocer los archivos secretos sobre alienígenas que el Vaticano ha estado recogiendo desde la década de 1950. Por ejemplo, en un foro sobre el enorme sobrevuelo OVNI en México, dijo, siempre quiere ser el portavoz de estos pueblos estelares que también forman parte de la gloria de Dios, y voy a continuar trayéndolo a la atención de la Santa Madre Iglesia. Lo tienen muy claro, ¿eh? Lo que sea que usted haga de sus afirmaciones, Balducci es miembro de un grupo especial de asesores para el Vaticano, un portavoz público de Roma, sobre el tema de la vida extraterrestre, así como del fenómeno OVNI y el fenómeno de la abducción, y sus afirmaciones nunca han sido refutadas por la Iglesia. Si él lo dice y tiene la aprobación de la Iglesia, que no le llevan la contraria, quiere decir que el tema va por aquí, ¿no? Sin embargo, tal vez lo más intrigante fue el teólogo católico padre Malachi Martín, quien antes de su muerte en 1999 insinuó algo parecido con el inminente contacto extraterrestre más de una vez. Ya sabéis que Malachi Martín precisamente estuvo tratando el tema de los jesuitas, denunciando toda la trama que había detrás, satánica a tope, dominando el Vaticano, ¿no? En el programa Quast de Quast AM de radio en 1997, Arbel preguntó a Martín por qué el Vaticano ha invertido tanto en el estudio del espacio profundo en el observatorio del Monte Graham que visitamos. Como profesor jubilado del Instituto Pontificio Bíblico, Martín fue calificado únicamente para mantener en secreto la información relativa al VAT. La respuesta de Martín provocó una tormenta de interés entre los ufólogos cristianos y seculares cuando él contestó. Debido a que la mentalidad entre aquellos que están a los niveles más altos de la administración y geopolítica del Vaticano, ¿sabes? Lo que está pasando en el espacio y lo que se nos aproxima podría ser de gran importancia en los próximos 5 años, 10 años. Ellos dicen que algo se aproxima, ¿eh? Esas palabras crípticas, lo que nos está acercando podría ser de gran importancia, fue seguido en entrevistas posteriores con la discusión de una misteriosa señal en el cielo que Malaquías creía que se estaba acercando desde el norte. Si bien esto podría haber sido una referencia indirecta a un portento de fin de los tiempos, la profecía católica del gran cometa, dijeron personas familiarizadas con Malaquías, se cree que podría haber estado refiriéndose a una cercana llegada de inteligencia extraterrestre. Bueno, Malaquías es malachi, ¿eh? Nota interesante de los autores. Cuando preguntamos al padre Guy Consolmagno lo que pensaba de las afirmaciones de Malaquías, parecía realmente ofendido por el hombre, diciendo, He oído historias sobre el difunto Martín Malaqui que se hacen, a mi juicio, afirmaciones muy sospechosas que provienen de él. Yo estuve en el observatorio en la década de 1990 y nunca nos visitó ni tuvo nada que ver con nosotros. Esta reacción parece coherente con la forma en que muchos otros sacerdotes católicos despreciaron la voluntad de Malaquías de revelar lo que era Roma. De otra forma, quería enterrarlo, especialmente la cábala satánica dentro de la orden jesuita de la que Malaquías escribió en sus libros más vendidos. Ya lo sabéis, si veis uno de sus libros, es un enorme tocho, es muy grueso, y no para de explicar todo este tipo de situaciones en el Vaticano sobre los jesuitas, su conexión satánica, con la cábala también, etcétera, etcétera. Pues bien, luego, cuando él dijo esto, se intentó desacreditarlo, como es habitual. Sin embargo, si la vida ET es algo que los funcionarios del Vaticano han considerado en privado desde hace algún tiempo, ¿por qué hablar de ello abiertamente ahora, en lo que algunos perciben como una cuidadosa y doctrinal revelación a lo largo de los últimos años? ¿Es este un esfuerzo deliberado por parte de funcionarios de la Iglesia para preparar a los laicos a la divulgación ET? ¿Son las publicaciones oficiales de la Iglesia sobre el tema un intento de suavizar el golpe antes de que llegue la divulgación, con el fin de ayudar a los fieles a conservar su ortodoxia a la luz de los próximos conocimientos sin precedentes? Escribiendo para la revista Niswick en jueves 15 de mayo de 2008, en el artículo El Vaticano y los pequeños hombres verdes, señaló Sharon Begley que esto podría ser parte de un esfuerzo para demostrar el abrazo del Vaticano de la ciencia. Curiosamente, el Vaticano tiene planes para organizar una conferencia en Roma la próxima primavera, con motivo del 150 aniversario del origen de las especies, obra fundamental de Charles Darwin sobre la teoría de la evolución. Los organizadores de la conferencia dicen que mirará más allá de las posiciones ideológicas arraigadas, incluyendo el malinterpretado creacionismo. El Vaticano dice que quiere volver a examinar el problema de la evolución con una perspectiva más amplia, y dice que una adecuada consideración es más necesaria que nunca. Bien, todo esto ya se produjo, nosotros lo fuimos mostrando en conferencias pasadas, y realmente el camino que llevaban era indagar en el tema de la creación para tirar por tierra lo que decimos muchos cristianos, que lo que dice la Biblia es totalmente literal y en seis días, y no por procesos evolutivos. Bien, ya sabéis que ellos se han juntado precisamente a la parte evolutiva. La consideración adecuada que menciona Begley puede haber sido algo aludido por Guy Consolmagno tres años antes, en una entrevista con el Sundai Herald. Por amistad plena, Funes refleja cómo algunos teólogos del Vaticano aceptan la posibilidad de que pueda existir una especie extraterrestre que fuera moralmente superior a los hombres, más cerca de Dios de lo que están los seres humanos caídos, y que en consecuencia pueden venir a evangelizarnos. Ya sabemos que los otros mundos no han pecado, como nosotros, como este planeta Tierra, pero no van a venir a evangelizarnos. Este es el engaño por el que Satanás entra. ¿Os dais cuenta? Esto lo hicieron ya en el pasado con las generaciones antiguas que se registra también en los relatos bíblicos y en las culturas paganas. Aparecían demonios haciéndose pasar por extraterrestres dándoles mensajes que eran evangelios, en cierto modo. Fue después sus creencias. ¿Y qué hacían? Adorar a esos ídolos. Incluso ofrecían sus hijos, los quemaban, los asesinaban para adorarlos. El padre Guy Consolmagno tomó esta misma línea de pensamiento cuando escribió en su libro, Hermano Astrónomo, Las aventuras de un científico del Vaticano. Así que la pregunta de que si hay que evangelizar es verdaderamente un punto discutible. Cualquier extraterrestre que encontremos aprenderá y cambiará a partir de su contacto con nosotros, tal como nosotros vamos a aprender y a cambiar del contacto con ellos. Es inevitable y van a estar con nosotros evangelizándonos también. ¿Sabéis? Esto no se va a producir hasta después del milenio. Cuando nosotros ya volvamos a vivir en la tierra nueva creada por Dios, que después podremos ir a otros mundos, visitar otros mundos y tener contacto con estos seres que Dios ha creado. Y ellos van a hablar con nosotros y están pendientes ahora de nosotros por lo que está atravesando este mundo, que somos la oveja negra del universo. Ellos no han sufrido todo lo que este mundo ha sufrido porque no han caído en las tentaciones de Satanás como nosotros. Pero eso va a suceder al fin de todo, no precisamente que vengan algunos extraterrestres ahora y nos empiecen a evangelizar. Pero espera, ya que este preocupante agujero de conejo es mucho más profundo. En un artículo para la Enciclopedia Interdisciplinaria de Religión y la Ciencia, el padre Giuseppe Tanzel Aniti, un teólogo del Opus Dei de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, explica lo que en realidad podría ser evangelizado durante el contacto con extraterrestres espirituales. Ya que cada creyente en Dios, según él, saluda a una civilización extraterrestre como una experiencia extraordinaria y me inclinaría a respetar al extraterrestre y reconocer el origen común de las especies, originándose del Creador mismo. Por tanto, ¿qué está haciendo él? Ya ligarlo todo a que hay un Creador común, pero que estos seres van a venir a vernos y nos darán unos mensajes. Pues imaginaos cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, el Creador. ¿Vendrá? ¿Cómo creéis que vendrá Satanás? ¿En una burra? ¿En un pollino? ¿Cómo hizo Jesús? Eso quizá lo hará después, para entrar a Jerusalén. Pero lo que está claro que va a hacer es venir en un método intentando simular lo más posible la segunda venida de Jesús. Y si Jesús vendrá rodeado de todos sus ángeles, ¿cómo va a venir Satanás? Con sus ángeles también. ¿Pero cómo vendrá? ¿Como ángeles? ¿Solo? ¿O simulando seres extraterrestres? De acuerdo con Giuseppe, este contacto por inteligencia no terrestre entonces ofrecería nuevas posibilidades. De una mejor comprensión de relación entre Dios y toda la creación. Por tanto, comprenderíamos muchas más cosas. Giuseppe dice inmediatamente que esto no obligaría a los cristianos a renunciar a su fe en Dios simplemente sobre la base de la recepción de una nueva inesperada información de un carácter religioso de civilizaciones extraterrestres. Pero que tal renuncia podría llegar pronto después del nuevo contenido religioso procedente de fuera de la Tierra se confirme como razonable y creíble. Un nuevo contenido religioso. ¿Recordáis la carta de las tres guerras mundiales de Albert Pike a Giuseppe Maggini? Dicen que cuando se manifieste entonces quien Lucifer, como el portador de luz, con su nueva forma de religión va a llegar cuando habrá habido una gran guerra en este mundo y después vendrá a dar su solución con esta nueva religión que va a instaurar? ¿Se va a hacer pasar por Jesús? Ya nos están avisando los jesuitas. Los jesuitas astrónomos, por cierto. Gracias. 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 Gracias.